El Consejo de Medellín por unanimidad aprobó el proyecto de acuerdo que exonera del impuesto predial a quienes tengan orden de evacuación preventiva o en casos extremos como lo ocurrido en Space. A personas que estén evacuadas en la ciudad con afectaciones que puedan ser por intervenciones de tercero a partir del año 2016 podrán acceder a esta exoneración. Para que este proyecto de acuerdo sea efectivo se deben cumplir con algunos requisitos. Bueno, ¿qué se requiere? Se requiere la orden de evacuación emitida por el DAGRED, se requiere que la evacuación esté firme en el caso donde haya orden de demolición que la edificación esté demolida y para ciertos casos se colocan unas condiciones que lo que no queremos es que los que sean los presuntos responsables de los problemas estructurales en los edificios no vayan a acceder a estas exoneraciones. Hasta el 2021 aplica esta medida.